Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver cómo implementar SystemD en WSL. Para hacer un poco de memoria, WSL o Windows Subsystem for Linux o subsistema de Windows para Linux permite ejecutar un entorno de Linux, incluida la mayoría de las herramientas de línea de comandos, utilidades y aplicaciones de Linux, directamente en Windows, sin modificar y sin la sobrecarga de utilizar una máquina virtual tradicional o una configuración de arranque dual en el equipo. Podemos, por ejemplo, instalar Ubuntu como si fuese una app más del sistema, ejecutar herramientas como la línea de comandos, grep, sed, awk o cualquier otro binario de Linux, ejecutar script de bash, usar herramientas como bim, nano, etc. Incluso instalar y usar servicios de red como SSH, MySQL, Apache, Postgres, etc. De hecho, spoiler alert, esto es lo que vamos a tratar en las siguientes clases. Habiendo hablado de WSL, ahora nos queda hablar de SystemD. SystemD es el administrador de servicios y procesos en Linux. SystemD además permite un seguimiento y monitoreo de los procesos a través del uso de grupos de control en el sistema operativo Linux. Haciendo un poco de historia, los sistemas Linux y Unix arrancaban con un proceso inicial llamado init, cuyo proceso ID, PID, era el 1. Y era este proceso el que iniciaba todos los servicios necesarios del hardware y los demás procesos del sistema. Hoy en día todas estas tareas las realiza SystemD. SystemD está formado por una serie de objetos llamados unidades. Una de estas unidades son los targets. En la práctica un target va a ser el estado final de un sistema operativo y todos los procesos que se ejecutan en ese estado. Son similares a los run levels de SystemD o a los modos de ejecución de Windows. Un target va a ser un estado entonces del sistema operativo en el que se ejecutan un conjunto determinado de servicios o procesos. Por ejemplo, un determinado target podría incluir la interfaz gráfica, pero otro target no. Un target podría incluir funcionalidades de red, otro target no. Y así. Otra de las unidades de las que está compuesto SystemD son los servicios. Un servicio es un proceso que se ejecuta en segundo plano y que provee una funcionalidad específica. En el ambiente Linux, estos servicios son llamados comúnmente Demons o Demonios. Y por ejemplo, un servicio va a ser el proceso que se encarga de levantar la interfaz gráfica o levantar la interfaz de red. Un target entonces se va a configurar con un conjunto de servicios. Ubuntu tiene un target por defecto. Esto es Ubuntu al arrancar. Carga un conjunto determinado de procesos que están configurados en su target por defecto. Pero pueden configurarse varios targets o incluso modificar ese target por defecto. Otros targets existentes en Ubuntu son el target para apagar el sistema, el target de rescate del sistema, el de multiusuario, el que tiene interfaz gráfica, el de reinicio. Habiendo hecho este prólogo, este resumen, vamos a ver entonces cómo instalar SystemD en WSL. Lo primero que tenemos que verificar es asegurarnos que tenemos la versión correcta WSL, que va a soportar SystemD, porque este soporte se dio recién desde septiembre del 2022. Las versiones son de la 0.67.6 en adelante. Y la segunda condición es activar una configuración en WSL, que es básicamente activar el SystemD. Lo primero entonces que vamos a ver es si tenemos la versión correcta WSL. Vamos a ejecutar el comando WSL-version. En mi caso me está dando un error, eso significa que no tengo la última versión que soporta SystemD. Entonces voy a tener que actualizar la versión. La forma de actualizar es con esta opción, que es "--update". Entonces vamos a ejecutar WSL-update. Una vez terminado, volvemos a probar. WSL-version. Y nos dice que tenemos ya la versión 1.1.3.0. Entonces ya estamos en condiciones de hacer el segundo paso, que es el seteo de la configuración para que nuestra instalación de Ubuntu utilice SystemD. El siguiente paso va a ser crear un archivo en nuestra distribución de Linux, en nuestro Ubuntu que ya tendríamos que tener instalado. Vamos a crear el archivo con nano.tc.wsl.conf, que sería lo que va a utilizar la configuración de WSL. Y tenemos que agregar las siguientes líneas. Entre corchetes, la palabra boot para que utilice el botear. Y los valores SystemD igual a true. Vamos a guardar con control-o. Le damos enter. Como es un directorio protegido, tengo que hacer con sudo, sudo nano.tc.wsl.conf. Hacemos lo mismo. Guardamos con control-o. Enter. Y salimos. Una vez hecho esto, volvemos a nuestra línea de comando, le damos WSL, menos menos, shootdown, para apagar el equipo. Y volvemos a levantar nuestro Linux con WSL. Con esto ya debería estar corriendo SystemD. Podemos verificar con el siguiente comando. Systemctl, listunit, files, menos menos, type, igual a service. Y nos muestra la lista de servicios o unidades y el estado. Con esto entonces nos aseguramos que ya tenemos instalado el SystemD en nuestro WSL. Algunas consideraciones que tener en cuenta, para que Windows pueda soportar SystemD, se tuvieron que hacer varios cambios a la arquitectura de WSL, por ello es que uno de los pasos iniciales es actualizar nuestro WSL. Esto porque SystemD requiere tener el ProcessID 1, que es el proceso inicial de todo el sistema operativo. Por ello, el proceso WSL verdadero, al ejecutarse, se vuelve un proceso hijo de este proceso SystemD. Y como el proceso WSL es el verdadero responsable de proveer toda la infraestructura de comunicación entre Linux y los componentes de Windows, haber hecho el cambio en esta jerarquía requirió varios cambios en la forma de implementar ciertas cosas dentro del WSL. Por ejemplo, entre esas cosas, el proceso apagado. El proceso apagado, siempre el WSL se encargó de parar todos los servicios, ahora en este caso tiene que hacerlo el SystemD, porque es el encargado de los servicios. Es importante mencionar que además de los targets y los servicios, existen más unidades de SystemD, como por ejemplo los dispositivos, pads, scopes, sockets, entre otros. Bueno, eso es todo por hoy, hemos visto como actualizar nuestro WSL, verá que era un prerequisito para poder instalar SystemD, y como instalar SystemD en nuestro Ubuntu, que está instalado sobre el WSL, que nos va a servir más adelante para poder administrar todos los servicios de red que vamos a estar instalando en el WSL. Eso es todo por la clase de hoy, nos vemos en la siguiente clase.